Esto no es más que el final de un largo proceso, un paso para poner en marcha nuestro pueblo, un proceso que comenzamos hace meses con el objetivo de aprobar una herramienta fundamental para cualquier ayuntamiento, como son los presupuestos. Y como ya se ha anunciado que se van a aprobar, ya solo falta que desde H. Bildo anunciemos también que vamos a abstenernos para facilitar que se aprueben estos presupuestos en los que se van a incluir todas las enmiendas que hemos presentado. 16 enmiendas por un valor de 1,37 millones de euros. ¿Por qué una abstención? Pues por la misma razón por la que varias de las propuestas que hemos presentado desde H. Bildo no son todo lo potentes económicamente que nos gustaría. Por la misma razón por la que H. Bildo no trae aquí otras propuestas que también son muy importantes para nosotras. ¿Por qué una abstención? Porque hasta aquí hemos sido capaces de llegar. Porque este es el acuerdo de mínimos que hemos podido alcanzar entre dos fuerzas políticas diferentes. PNV y H. Bildo tenemos proyectos de pueblo diferentes. Por eso, algunas iniciativas que no son del agrado de H. Bildo y otras tantas que el PNV no llevaría adelante van a ser aprobadas en estos presupuestos. Por eso, una abstención. Porque una abstención permite que estos presupuestos salgan adelante, pero que a la vez deja claro que ni compartimos todas las iniciativas que se van a desarrollar con estos presupuestos, ni se nos olvidan todas aquellas que bajo nuestro punto de vista faltan. ¿Por qué una abstención? Porque esto es un acuerdo entre diferentes, un acuerdo de mínimos, un paso hacia una política municipal colaborativa, una abstención porque esto es aceptar algunas ideas y formas de ver Santurchi del otro, para que otras que son tuyas sean aceptadas y todo eso, para conseguir una herramienta que es clave para Santurchi, su presupuesto. Sinceramente, creemos que así debería ser siempre la política municipal, pero más aún con la correlación de fuerzas que tenemos en la actualidad en Santurchi. Vamos a oír de los tópicos. No vamos a decir que estos no son nuestros presupuestos. Primero, porque está claro que no lo son. Y segundo, porque preferimos dar esta explicación a través de algunos ejemplos. Estos presupuestos van a ser mejores que los anteriores para la gente joven que vive en alquiler. Estos presupuestos van a ser mejores que los anteriores para quienes, de una manera voluntaria y altruista, sacan adelante con su esfuerzo las fiestas de nuestros barrios. Así como para los vecinos y vecinas, por ejemplo, de la calle Azular, que cada vez que llueve tienen que salir de sus portales y sortear charcos, agujeros y adoquines que se mueven. Estos presupuestos van a ser mejores que los anteriores para las personas en situación vulnerable o sin hogar. Así como para un vecino o vecina que tiene un punto inseguro cerca de casa. Y así podríamos seguir poniendo ejemplos con todas nuestras enmiendas. Para terminar, una cuestión. El equipo de gobierno también va a anunciar que por criterios técnicos no va a aceptar una de nuestras enmiendas. Sabemos que hay voluntad y que se van a comprometer. Con ese compromiso público nos es suficiente. ¡Gracias! Bukatzeko gobernu taldeari eskerrak ematea. Ilabete hauetan izan duzuen prestutasun eta jarredagatik. Ez da herresa izan, ez da azkarra izan, baina merezi izan duela usted dugu. Ezberdingen artean batu gaituena bilgatu, ezberdintzen gaituena alboratu eta zanturtziren beharrak erdigunean kokatu. Sin txotasun osos, espero dugu horrela izaten jarregaitzea aurreran zean ere.